hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de come on here gold un posible final porque estamos cerca de la batalla contra rojo y si me he puesto a levelear hasta el nivel más cercano para la batalla contra rojo no olvide dejar a home en el pc antes de comenzar a grabar eh no el punto es que acabo de levelear a todos mis pokémons mientras así aprendió enfado mientras los leveleaba el único pokémon que aprendió un nuevo movimiento el resto sigue con sus mismos movimientos de siempre bueno excepto sausa que le enseñe el trepa rocas lo cual puede llegar a ser muy útil de camino a la batalla contra rojo y sin más que decir nos vamos al monte plateado ahí es donde hará lugar la batalla contra rojo esa vez no me voy a echar repelentes aproveche ese camino para así levelear para hacer un último leveleo si no les pongo repartir experiencia y nada porque o si no ganaríamos muy poquito experiencia tal vez este vídeo vaya a ser de puras batallas de pokémon salvajes tal caso estamos en la curva en monte plateado si aquí menos mal que sausa aprendió trepa rocas mi equipo como es que tal vez pronuncié mal que dos pokémon quise decir los otros tres que me ayudaron a ganar la liga inicial y dos ibis pero casi que es útil y que era obligatorio tener tres parrocas o si no podría avanzar luchar contra rojo si algo tengo vaya a sanama para los peques si algo tengo vaya a sanama para los peques lo cual no me viene nada mal aquí es laberíntico bueno no me extraña que que aún haya olis en espesos niveles al fin y al cabo evolucionan de intercambio con revestimiento metálico un colmillo a hielo y ya está dicho y hecho un poco laberíntico como dije antes lo dije antes lo dije antes que estén y y y y y y y y y vamos con un gol las trampas rocas podría servir con un pokémon bastante defensivo así comentarle las rocas y toda la vaina parece que estos pokémon quieren ayudarme a aumentar de nivel y aquí hay una cueva a ver a dónde me lleva la cueva del monte plateado listo y derrotamos a Graveler todavía no hemos aumentado el nivel aquí hay un objeto un fanpage y ya debería haber sido un fan pero bueno de acuerdo a su rollo y aumentamos el nivel 82 así tan cerca de estar a la altura de los pokémon de rojo y ahora todo menos mal que me dio por explorar mientras voy a donde está rojo está claro que aquí no es el lugar donde voy un momento es mejor ya me estoy perdiendo ya me estoy perdiendo no hay sentido la brincación que tengo no aguanta a ver si aguanta es esto bueno vamos adelante a ver listo toma y acabamos con onisiotes lo derrotamos porque lo derrotamos este lugar es bastante laberíntico no voy a utilizar por si acaso tiene absorbe agua sería una pérdida de tiempo normalmente se puede encontrar un absorbe agua es la posible habilidad que tiene como que me va a tener dando vueltas treparrocas treparrocas una vez han visto un treparrocas esta es la primera vez que lo ven ¿no creen? mi canal claro es la primera vez que lo han visto porque en algunos treparro en diamante perla o patino tal vez lo hayan visto por primera vez ya sean en sus propias partidas o no pero si alguna vez lo han jugado por un ejemplo hice la primera vez en parrocas en botimón que mal que se ha usado que haya fallado treparrocas todos los iniciales pueden aprender treparrocas tal vez interesante listo hice el y hace demasiadas de familia en mi equipo de parrocas voy a gastarme más cascadas en cualquier enemigo en cualquier oponente treparrocas a ver si lo aguanta o luyo misel misel y es uno de los pokemon rápidos que hay pero con estos niveles no es más rápido que Sousa ni si el nivel 48 no es más rápido que el nivel 82 y muchos lugares hay Pokémon que vale la pena luchar para levelia, pero hay otros de ciertos niveles que no estos que les valen la pena para si ganar experiencia en cambio es el Árbitat no vale la pena juntar contra él vaya si que es clavelíntico ¿no? eso no me parece una prueba cada vez que estoy cerca la duda fue la liguita su trepa rocas Vaya suerte Y que ya hemos buscado nada Y no se han dropeado nada Es solamente para coger un objeto Voy a usar triturar Y aquí estamos ¿Para qué vas quiero? ¿Proteínas? Que no, que no me sirven ya mucho Pues el motor pateado Bueno, voy a usar comillo hielo Voy a usar su staff por el momento Por algunas razones Voy a usar tres parrocas A ver si ahí encuentro A ver si aquí llega un de rojo Listo Toma, toma ya A ver si aquí puedo llegar a donde está el rojo Me imagino que debe estar encima de esa montaña No No vale la pena Bueno, es la cuestión de probar Si que estoy perdido Se nota, ¿no? Listo, ahora sí Estamos en el monte plateado de nuevo a explorar Triturar Pesados son esos Pokémon Triturar A ver si acaba con ese Quatsire Y acá con un Quatsire ¿Aún puedo llegar? Bueno, estas parrocas son... Vamos a escalar muros No es exactamente muros, sino piedras Ah no, esa no es Ya va siendo hora de que lo deje por hoy Y otro día continuamos Y eso, es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete a tu video todos los días hasta cuando horario a mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... GAPI7A MATE309 Y señor Lobos Olada Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!